Bienvenidos a un nuevo video del profe matemafísico. Voy a explicar y hallar el menor de un elemento de una matriz. Entonces para eso voy a definir la matriz de la siguiente forma. Voy a la matriz A que tiene los siguientes elementos. Es una matriz de tres por tres que tiene los siguientes elementos. Uno, dos, tres, cuatro, menos cinco, menos cinco, dos, uno, menos cuatro y tres. Esa es la matriz A. Bien, se define el menor del elemento IJ de la matriz al determinante que resulta, al determinante que resulta de eliminar, eliminar la fila I, la fila I, y la columna J. y la columna J. Entonces, ¿Qué será el menor? O ¿A cuánto vale el menor dos? dos. Quiere decir que en esa matriz vamos a eliminar la fila II y la columna II. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda hallar el determinante de la matriz de los elementos que quedaron sin tachar, que es uno, tres, uno, tres. El determinante de una matriz de dos por dos es el determinante que resulta de multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria. En este caso, esta es la diagonal principal y esta es la diagonal secundaria. El resultado entonces es uno por tres, tres, menos uno por tres, tres, o sea que entonces el menor de dos dos es igual a cero. Ejercicio. Voy a definir la matriz uno, dos, tres, menos cuatro, cero, cuatro, uno, tres, menos uno, tres, menos dos, uno, cero, uno, dos y tres. Esa es la matriz y la voy a llamar la matriz B que tiene esos elementos. ¿Cuál será el menor de tres, 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 Voy entonces a eliminar la fila tres y la columna cuatro. Entonces, el menor de tres, cuatro es el determinante de la matriz uno, dos, tres, cero, cuatro, uno, cero, uno, dos y el determinante de esa matriz se puede hallar por el método de Sarros o por, o por el método de, de, cofactores, cualquier método que usted utilice para hallar el determinante. Yo ya hice ese determinante y el determinante es igual a siete. De tal manera que el menor de tres, cuatro es igual a siete. Observemos que si la matriz es de tres por tres, el menor de un elemento de esa matriz es una, es un, el determinante de una matriz de dos por dos. Si el menor de una matriz de cuatro por cuatro, el elemento, el menor de un elemento de esa matriz es una matriz de orden tres por tres. Gracias, hasta la próxima, los invito a ver nuestro próximo video, suscríbanse a mi canal, es gratis.